El cadáver de un hombre en calidad de desconocido fue encontrado con un balazo en la cabeza en la colonia Congreso Hispanoamericano en la localidad de El Parian, al poniente de la ciudad de Morelia. El hallazgo fue realizado en la privada manantial entre Palma y Pino, a un costado de la casa marcada con el número 7. El sitio fue resguardado por elementos de la policía Michoacán, que posteriormente notificaron al personal de la Fiscalía General del Estado. Se detalló que la víctima es un hombre que se describe como de aproximadamente 27 años de edad, de corte conocido como casquete corto con entradas pronunciadas y complexión delgada a quien presentaba una herida de bala en la cabeza. Al momento se inclinó a su identidad, pero se espera que en el servicio médico forense, donde fue trasladado por los elementos de la unidad especializada en la escena del crimen, acuda a algún familiar para identificarlo. Informo para Red 113, Javier Magaña.